Muy buenas tardes, para el día de hoy, el protagonista es el calor, 38 grados, cielo parcialmente soleado, muy caluroso, hay que mantenernos muy bien hidratados, también por la noche, 29 grados, algunas nubes y el viento presente. Este es un avance del pronóstico del tiempo, todos los detalles se los tengo un poquito más adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto y qué placer saludarlos. Ya estoy lista con un apunte del reporte del tiempo. Si vemos la imagen del satélite, se mantiene la nubosidad dispersa en la gran parte del país, en puntos como el centro, sur y sureste, sigue dominando esta tormenta tropical debido a la humedad que importa desde el Golfo de México. Y mientras tanto, en el norte y noreste, siguen dominando estas altas temperaturas, los chubascos son de manera ocasional y sobre todo en zonas montañosas. Así que para esta tarde esperamos 38 grados, la temperatura máxima, cielo parcialmente soleado, muy caluroso, hay que mantenernos muy bien hidratados. Y ya por la noche, 29 grados, algunas nubes y el viento presente para concluir esta jornada. Este es el panorama para los próximos cinco días. El domingo todavía persiste estas altas temperaturas, 39 grados, el lunes se mantiene en los 38, el martes se abre una precipitación de un 20%, que no es mucho, pero no hay que descartarlo. Como le venía comentando, es de manera aislada, se mantienen los 37 grados. Miércoles y jueves se mantienen 37 y 38 grados y se mantiene esta precipitación de un 30%. En el pronóstico parrillero, para aquellos que disfrutan del fútbol, para la tarde, las cuatro de la tarde, estaremos a los 37 grados soleado, muy caluroso. Esto es favorable. Para las seis de la tarde, parcialmente soleado y 36 grados. En otros puntos, en este sábado, destaca el cielo soleado, parcialmente soleado, temperaturas que van desde los 31, destacando Galeana con los chubascos y tormenta presente. Incluso Nahuac y China con un cielo soleado y 40 a 41 grados, la temperatura máxima. Vámonos para Linares, cielo soleado es el que domina, 39 grados. El domingo se mantienen los 40 y el lunes, en el inicio de semana, se abre una precipitación de un 30% y el martes se repite esta misma historia. Y en cuanto a la fase lunar, les recuerdo que actualmente estamos en una luna creciente y la próxima es una luna llena y entra este próximo jueves, 11 de agosto, a las 8 de la noche, con 35 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles meteorológicos. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto y placer saludarlos. Ya estoy lista con un apunte del reporte del tiempo. Si vemos la imagen del satélite, la nubosidad dispersa se mantiene en gran parte del país. Y en cuanto a las precipitaciones se refiere, en el centro, sur y sureste siguen dominando debido a la humedad que ingresa desde el Golfo de México. Y mientras tanto, en otros puntos como el norte y noreste, persisten estas altas temperaturas. Los chubascos son de manera aislada y solo en zonas montañosas. Así que, mientras tanto, para esta tarde en Monterrey, 38 grados parcialmente soleado, muy caluroso. Hay que cuidarnos de cualquier golpe de calor, también por la noche, 29 grados, algunas nubes y el viento presente para concluir esta jornada. Vamos a echarle un vistazo a los próximos cinco días. Persiste este ambiente muy caluroso. Para el domingo esperamos 39 grados. Para el lunes se mantienen los 38. El próximo martes se abre una precipitación de un 20%. Esto es de manera aislada. Se mantienen los 37 grados. También para el miércoles 38 grados. Y se mantiene con este 20% de precipitación. El jueves incrementa un 30% y se mantienen los 37 grados. Como quiera, hay que cuidarnos de los rayos solares y sobre todo usar ese bloqueador solar. El pronóstico parrillero para el día de hoy, que disfrutan del fútbol, pues favorecen estas altas temperaturas. 37 grados, cielo soleado, muy caluroso. A las seis de la tarde se mantiene el cielo parcialmente soleado y 36 grados. En otros puntos, este sábado destaca el cielo parcialmente soleado. Para Montemorelos, 40 grados destacando. También Bustamante y Anáhuac. En China se mantienen los 41 grados. Es un ambiente muy caluroso para que lo considere. Galeano, un cielo medio nublado. Los chubascos y la tormenta presente. Y 31 grados, la temperatura máxima. Y si hablamos de Linares, cielo soleado es el que domina. 39 grados. Para el domingo persisten estas mismas condiciones. Y el lunes, este inicio de semana, se abren estas precipitaciones de un 30%. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna creciente. Y la próxima es una luna llena. Y entra este próximo 11 de agosto a las 8 de la noche con 35 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles meteorológicos. Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Muy buenas tardes. ¡Gracias!